de los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Hoy son más de mil las personas que están en estado crítico. Nuevamente, las cifras de mortalidad tuvieron un repunte. Con la llegada del COVID-19 al departamento, las autoridades empezaron un trabajo por llegar a las mil camas en unidades de cuidados intensivos. Ese número se superó. Hoy son 1.250, pero por primera vez, más de mil están ocupadas. La situación está muy difícil. Nuestras unidades de cuidados intensivos se están acotando. Necesitamos cuidarnos todos, porque el problema va a ser para cualquier individuo que no tenga posibilidad de que lo atiendan los especialistas en cuidados intensivos. Para el 24 de diciembre, 981 personas estaban hospitalizadas en UCI. En uno de los últimos reportes, la cifra ascendió a 1.034. Municipios como Río Negro, La Ceja y Bello están a topi. Son las dos zonas donde hoy debemos poner los ojos y venimos trabajando en ellos, trabajando con los municipios, tratando de dar asesoría y soporte, pero también estar muy atentos. En julio, Antioquia vivió el principal pico de mortalidad. Desde ese entonces no se alcanzaba una cifra superior a los 35 muertos por día.